Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de cómo cambiar la resolución al DVR. Lo podemos encontrar en el caso en que nosotros conectamos ya sea un televisor o un monitor a través del puerto VGA y no nos aparecen las imágenes. No nos aparecen las imágenes y en otro televisor o monitor se aparece. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la resolución no es adecuada al monitor que está fallando. Donde yo puedo es cambiarlo. Estamos haciéndolo de una forma remota utilizando el web server. No estamos en el DVR en sí, pero la idea es la misma. Entrándome a setup, tengo sistema y tengo visión. En visión yo puedo tener la opción mostrar, la que más utiliza, viaje, que viene a ser la parte del tour y utilizar el zero channel. Pero primero nos vamos a ver en mostrar. Aquí es donde yo puedo cambiar la resolución. Tengo de 1920 x 1080. Supongamos que el monitor no soporta, ¿verdad? Le llama al cliente y le dice, ¿sabes qué? Yo coloqué un nuevo televisor o un televisor viejo y no me salen las imágenes. Entonces en forma remota tú le vas a poder cambiar la resolución para que él pueda visualizarlo. Aquí tienes cuatro opciones de poder coger. Normalmente va 1280 x 1024 la resolución y le pones grabar. Si estás físicamente en el local, en el lugar y no tienes otro monitor, ¿verdad? Estás trabajando en el DVR, puedes realizar utilizando la otra salida de video. En este caso, utilizando una salida VNC al televisor. Se te va a coger y de ahí puedes cambiarle la resolución que soporte ese video. Recordemos la ruta, utilizando el web server, tenemos setup, sistema, en visión. En visión vamos a tener, como les comento, para poder bajar la resolución. Tenemos para hacer tour y para hacer lo que es el 0 channel. Espero que les haya gustado este canal. No se olvide de suscribirse. Nosotros instalamos y vendemos y configuramos sistemas de cámaras de seguridad. Gracias.